Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo le podemos hacer para resolver sumas de 5 fracciones. Voy a resolver a este ejercicio a detalle, poco a poco, para que ustedes puedan aprenderse el procedimiento, pero además, les voy a ir diciendo por qué estoy haciendo cada uno de los pasos para que ustedes traten de comprender. En matemáticas es bueno aprenderse los procedimientos, pero es mejor comprenderlos. Así que mi objetivo en este video es tratar de que ustedes comprendan muy bien el procedimiento para que si yo, en lugar de dejarles 5 fracciones, les pongo nada más 4 o les pongo 10 fracciones, de todos modos, ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Aquí, en este video, voy a hacerlo sin necesidad de ningún corte. Así que si en algo me equivoco, simplemente borraré y les iré explicando en qué me estoy equivocando. La idea es que este video sea lo más natural posible porque creo que así se entiende mucho mejor. Así que venga, vámonos poco a poco para que de verdad puedan comprenderlo. Miren, aquí yo tengo a una suma de 5 fracciones que son heterogéneas. Recordemos que son heterogéneas ya que tienen denominadores distintos. Las otras fracciones eran homogéneas. ¿Cuáles eran las homogéneas? Pues aquellas que tenían denominadores iguales. Y cuando nosotros teníamos a una suma de fracciones que eran homogéneas, era muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque nada más había que sumar a los numeradores y dejábamos al mismo denominador, ya que estaba repetido. Pero en este caso, nosotros tenemos a una suma de fracciones heterogéneas. Eso hace que el problema se complique un poquito. Pero de todos modos, sí podemos hacerlo. Miren, lo que voy a procurar hacer es pasar a mi suma de fracciones heterogéneas a una suma de fracciones homogéneas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Y cómo? Pues bueno, de entrada, mi primer reto es que yo tengo que hacer que los denominadores sean iguales. Para esto entonces voy a emplear a la noción de mínimo común múltiplo. A ver, lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar al mínimo común múltiplo de estos denominadores. ¿Para qué? Pues para ver cuál va a ser el primero en el que esos coinciden. Y así tratar de que nosotros tengamos entonces a una suma de fracciones homogéneas. ¿Va? A ver, entonces venga, vamos a hacerlo. Para poder encontrar al mínimo común múltiplo de los denominadores, simplemente vamos a colocar a los denominadores en un renglón, que serían estos. Y vamos a poner a dos líneas. Ponemos entonces una línea que sea así, una horizontal. Y ponemos también así una línea vertical. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir recordando a los números primos. Recordemos que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre la unidad. Por ejemplo, el número 2 es un número primo. El número 3 también es un número primo. El 5 será un número primo. El 7, el 8 no. El 9 no. El 10 no. Pero el 11 sí. Bueno, y así continuamos. Entonces, lo que voy a hacer es ver si estos números se van a ir dividiendo entre estos números primos. De esta manera, miren. Digo primero, ¿será que alguno de estos se puede dividir entre 2? Vemos que sí. Entonces, colocamos el 2 por acá y hacemos las divisiones. 6 entre 2 me quedaría 3. 2 entre 2 me queda 1. 4 entre 2 me queda 2. 12 entre 2 me queda 6. Y 3 entre 2, a pesar de que 3 entre 2 da 1.5, en este momento vamos a decir que no se puede hacer la división. Esto es simplemente porque la división no da exacta. Entonces, el 3 no es divisible entre el 2 porque la división no es exacta. Tiene que ser un número entero. Por lo tanto, como no va a dar un número entero, decimos que no se puede hacer la división. Y entonces, nada más vamos a repetir a este número 3. Ahora, me vuelvo a preguntar si estos números o alguno de ellos se puede dividir entre 2. Vemos que este sí y este también. Con 1 que se pueda dividir, bastará para poder colocar acá al número primo en cuestión. Entonces, venga, hacemos las divisiones. 3 entre 2, quedamos que no. Entonces, vamos a bajar al 3. 1 entre 2, evidentemente tampoco. 2 entre 2, si se puede, queda 1. 6 entre 2, me queda 3. Y 3 entre 2, quedamos que no se podía. Ahora, como podemos darnos cuenta, ya no se puede dividir ninguno entre 2. Pero sí se van a poder dividir entre el siguiente número primo, que es un 3. Entonces, venga, colocamos al número 3 y hacemos las divisiones. 3 entre 3, me queda 1. Este simplemente lo bajo. Este lo bajo. 3 entre 3, me queda 1. Y también aquí me queda 1. En el momento que yo ya tengo un renglón de puros números 1, como lo tengo aquí, quiere decir que ya he terminado. En este momento, entonces, ya puedo encontrar al mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Simplemente me vas a multiplicar a los números que te quedaron de este lado. A estos que son los factores primos. Entonces, venga, vamos a multiplicar a esos 3 números. Voy a ponerlo así, miren. Mínimo común múltiplo es igual entonces a 2 por 2 por 3. 2 por 2 son 4 y por 3 son 12. Listo. Ya tenemos que el mínimo común múltiplo de esos denominadores es 12. ¿Y esto qué implica? Pues implica que si tú haces 6 por algo, te da 12. 2 por algo, te da 12. 4 por algo, te da 12. 12 por algo, te da 12. Y 3 por algo, te da 12. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que implica entonces que nosotros tengamos al mínimo común múltiplo igual a 12. ¿Y para qué sirve? Pues porque ahora yo voy a tener puros 12 en el denominador. O bueno, en los denominadores. Miren, permítame entonces quitar esto ahora sí. Y vamos a reescribir a esto mismo, pero ahora que tenga denominador 12. Fíjate muy bien cómo lo voy a hacer. A ver, esta fracción la voy a reescribir. Yo te pregunto, si tú tenías sextos, pero ahora quieres que sean doceavos, ¿por cuánto vas a multiplicar a este 6? En otras palabras, ¿por cuánto multiplicas al 6 para que te dé 12? Ah, pues lo multiplicas por 2, ¿cierto? Me quedaría entonces 6 por 2, daría ya 12. Pero si tú estás multiplicando al denominador por 2, también debes multiplicar al numerador por 2. Entonces me quedaría 7 por 2, serían 14. Y entonces, quiere decir que este 14 doceavos es equivalente al 7 sextos, pero ya son doceavos. Y lo mismo voy a hacer con todos los demás, me van a quedar en doceavos. ¿Se dan cuenta entonces qué es lo que estoy haciendo? Así que venga, a ver, continuamos con los demás. Vayan pensando en el siguiente. Tenemos un medio. Yo me pregunto, ¿por quién multiplico al 2 para que me dé 12? Ah, pues por 6. Si yo hago 2 por 6, ya me dará 12. Pero como estoy multiplicando por 6 al denominador, también voy a multiplicar al numerador por 6. 1 por 6 me daría 6. Y fíjate, ¿sí o no es cierto que 6 doceavos es lo mismo que un medio? Otra vez, estoy encontrando una fracción equivalente, pero que ya son doceavos. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente. Ahora tenemos tres cuartos. Pues lo mismo, me pregunto, ¿por cuánto multiplico al 4 para que me dé 12? Ah, pues sería por 3. Ya que 4 por 3 ya me da 12. Y entonces, como estoy multiplicando por 3 al denominador, también multiplico por 3 al numerador. Fíjate que únicamente me estoy fijando en los denominadores, son los que importan. Entonces, quiere decir que 9 doceavos es equivalente a tres cuartos. Bueno, este que está aquí ya no tenemos necesidad de hacerlo. ¿Por qué razón? Pues porque ya son doceavos, entonces simplemente lo voy a bajar tal cual está. Y aquí sí tenemos que pasarlo. ¿Por cuánto multiplico al 3 para que me dé 12? Pues sería simplemente por 4, ¿verdad? Ya que 3 por 4 dará 12. Pero como estoy multiplicando por 4 al denominador, también multiplico por 4 al numerador. Y entonces esto daría 8. Quiero que vean que esta operación sería exactamente la misma que esta. Nada más que es más sencilla. ¿Por qué razón? Pues porque son doceavos. Todos son doceavos. Entonces, yo simplemente puedo empezar a hacer las operaciones directamente. Yo ya sé que todo esto va a dar en doceavos. Entonces, venga, sumamos únicamente a los puros numeradores. Entonces, 14 más 6 son 20, más 9, 29, más 5, 34, más 8, 42. No sé si lo estoy haciendo mal, pero creo que sí esto da 42. Listo. Ahora, en este caso, yo puedo simplificar estas fracciones, ¿cierto? Aquí podemos sacar mitad y mitad. Mitad de 42 me quedaría 21. Y la mitad de 12 me daría 6. Ahora, aquí podemos simplificar un poco todavía, ya que este se puede dividir entre 3 y también este. La tercera parte de 21 serían 7. Y la tercera parte de 6 serían 2. Bueno, la respuesta en una fracción impropia sería 7 medios. Esta fracción impropia yo la puedo pasar también a una fracción mixta y expresar mi resultado como fracción mixta. A ver, vamos a hacerlo de una vez. Aquí me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 7? Cabe 3. Entonces, pongo un 3 grandote. Y luego hago 3 por 2 son 6. Y 6 para llegar a 7 me hace falta 1. ¿Un qué? Pues un medio. Entonces, esto que está aquí ya sería también la solución, pero en una fracción mixta. Cualquiera de los dos resultados es correcto. Si tu profesor te está pidiendo que lo pases a fracción mixta, hazlo. Pero normalmente vamos a dejar la respuesta simplemente como fracción impropia simplificada o como fracción propia simplificada. Bueno, ya he terminado. Ahora lo que sigue es simplemente comprobar si lo que hice es correcto. No lo he comprobado, la verdad. Me acababa de inventar el problema y es que me puse a resolverlo así. Entonces, a ver. Les voy a enseñar cómo hacerlo también en una calculadora científica para que podamos probarlo. Miren. Bien, por aquí está para poder poner fracciones. A ver, déjeme le cambio aquí rapidísimo la configuración porque me parece que lo tenía para decimal. Sí, lo tenía configurado para decimal. A ver, de una vez lo voy a cambiar aquí. Me voy a ir donde dice Calcul Settings. Nos vamos aquí donde dice Input Output y voy a seleccionar este nada más. Así. A ver, ahí está. Déjeme hacer una operación rápida de prueba. 8 entre 3. Debe dar 8 tercios. Ajá, ahí está. Perdón, eh. Ahora sí, es que no quería hacer ningún corte. Por esa razón es que lo estoy haciendo directamente ahorita. Bueno, voy a meter los números. Tenemos que poner aquí para la fracción. Eran 7 sextos. Luego es más. Después era un medio. Un medio. Luego era más. La siguiente operación era 3 cuartos. 3 cuartos. Luego más. Aquí le picamos en este, vean. A ver, ahí se ve. Luego es más. 5 doceavos. 5 me bajo con la flecha. Son 12. Luego es más. Le picamos otra vez aquí. Y es 2 tercios. 2. Me bajo con la flecha. Bueno, ahí está. A ver, ahí se los pongo un poquito. Y vean que la operación, a ver, ahí está. Es exactamente la misma. Bueno. Ahí tenemos a la operación. Vamos a picarle donde dice X. Y me está diciendo que la respuesta es 7 medios. Y nosotros teníamos también lo mismo, ¿verdad? Habíamos dicho que la respuesta era 7 medios. Y con eso estamos viendo que nos está quedando bien. Bueno, si les gustó este video, por favor, regálenme un like. Y además, compártalo con alguien que creen que le pueda servir. Es importante, de verdad, es bien importante que ustedes siempre analicen qué personas les están dando la información de forma correcta. Porque de repente van a ver muchos trucos por ahí en internet, pero no van a estar bien necesariamente. Es importante comprender desde las bases. Está bien ver algunas curiosidades matemáticas, pero eso no es aprender matemáticas, ¿ok? Bueno, por aquí seguramente se dieron cuenta de algo que evidentemente hice con toda intención. Y es que aquí le puse una Z en donde dice fracciones. Evidentemente sé que termina con S, ¿verdad? Y lo hice porque sé que hay muchas personas que en lugar de ver el contenido simplemente van a estar argumentando que lo estoy haciendo mal porque estoy escribiendo esto aquí. A mí me interesa que se queden las personas que de verdad quieran aprender. Y que una cosa como esta, que fue hecha con toda intención, de verdad pase a un segundo término. Es importante también que ustedes comprendan que como humanos todos nos podemos equivocar. Y bueno, cierro ya con esto. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.